Y seguimos aquí en Guía al Magazine, acabamos de pasar un momento maravilloso con un músico local de este lugar maravilloso que es Cali, Colombia, aquí siempre con nuestra gente. Esa es la misión del Canal 2, así que atentos nuestros músicos y nuestros emprendedores para que nos escriban, para que estén aquí en esta familia llamada Guía al Magazine. Y hoy, Dani y amables televidentes y cibernautas, traemos una emprendedora maravillosa. Les voy a presentar a ella que se llama Daniela Salazar, tiene un emprendimiento que se llama La Cigarra y lo tiene aquí con nosotros. Les vamos a contar qué es La Cigarra para que ustedes sigan este emprendimiento, lo consuman, lo promocionen, porque eso también vamos a hacer en Guía al Magazine, apoyar a nuestros emprendedores, Dani. Hola, Dani. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Ay, verdad, los dos se llaman Dani. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y, bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy con nosotros. Muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Vamos a contextualizar a nuestros televidentes para que sepan más de tu emprendimiento. Vamos a explicarles así de forma resumida cuál es tu emprendimiento. ¿Son cigarrillos qué? Bueno, mi emprendimiento se llama La Cigarra y lo definimos como cigarrillos y mezclas herbales mutables. Habíamos pasado, digamos, por la esta de que eran cigarrillos y mezclas herbales fumables. Sin embargo, pues, al estar elaborados con plantas aromáticas y medicinales que han sido tratadas de forma orgánica, también son aptos para el consumo en forma de té y en forma también de saumerio o inciensos. Por lo cual, pues, son mezclas mutables. Entonces, ese es nuestro emprendimiento. ¿Tú habías escuchado, Grecia, de esto antes? Yo no. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a la Loma de la Cruz, a la Loma de la Dignidad, al Bazar de la Dignidad, que es un evento que se está haciendo constantemente y que tenemos que apoyar. Y ahí conocí esta maravilla que huele delicioso. Las hierbas, la madre tierra hecha cigarrillos. Es una cosa que me parece espectacular. Para las personas que sufrimos de ansiedad, de estrés, esta es la cura maravillosa. Yo he probado esta maravilla, pero que sea Daniela, nuestra invitada, que nos cuente para qué son estos cigarritos y qué contiene, porque hay diferentes tipos, ¿no? Y son para diferentes síntomas. Entonces, cuéntanos un poquito de qué va cada una de estas cajitas que tenemos aquí. Bueno, la cigarra nace como una propuesta llamativa para las personas que son consumidoras de cigarrillos tradicionales a base de tabaco. Los hicimos en forma de cigarrillo porque, pues, aunque el hecho de combustionar sigue teniendo, digamos, ciertos aspectos negativos para la salud, el hecho de que nuestras plantas no tengan elementos adictivos hacen que para las personas sea más fácil trascender el hábito de fumar. Y es lo que la cigarra propone, integrar otros conocimientos, integrar otros ingredientes a nuestros hábitos, hacerlos más conscientes, buscando siempre la evolución y la mejoría de ellos mismos. Digamos que estamos tratando de estimular y entrando en el mercado de los nuevos consumidores conscientes que buscan por medio de sus hábitos, tener en cuenta aspectos como salud, medio ambiente y también todo lo que es conocimiento y sabiduría ancestral. Ya que tú estás haciendo una propuesta diferente con este producto, me gustaría que como experta del tema nos cuentes cuál sería ese versus de este producto al tradicional cigarrillo con respecto a la salud. Como decir, ¿este evita tal, 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 tal enfermedad para que entonces los televidentes se animen a probar esto más que todos los consumidores de cigarrillo tradicional? Ok, bueno, sí, en eso siempre he sido muy clara y hemos sido muy claros en la cigarra al decirles que pues nuestra propuesta y la inclusión de la palabra mutable también se basa en que todas las personas podamos mutar este medio de hacer nuestro ritual de humo a uno que no nos genere tanta dependencia ni nos genere afecciones a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque como les cantaba, hay ciertos aspectos que medicinalmente no vamos a poder, digamos, abarcar como cigarrillo ya que el hecho de combustionar pues genera ciertas repercusiones en la salud. Sin embargo, el versus, o no lo llamaría versus porque es algo pues es una propuesta totalmente diferente, es que nuestras plantas y la composición de nuestros cigarrillos es a base de plantas que no tienen componentes adictivos, por lo cual las personas van a estimular su proceso de fumar, sin embargo no se van a estar volviendo adictas a nada, por lo cual en un determinado tiempo van a lograr depurar las toxinas presentes en la sangre y en el organismo de la nicotina, que es lo que en sí genera la adicción y pues van a poder, digamos, trascender o transmutar este hábito de una forma más fácil. Esa es la propuesta de la cigarra como tal. ¡Wow! Me parece súper bacán. Fascinante, Dani. ¿Cuánta gente hay en el mundo que es profundamente adicta al cigarrillo o incluso a la marihuana? Que siempre los excesos nos van a hacer mucho daño y qué bueno poder transmutar, trascender, cambiar, probar algo diferente y más algo que le hace bien a nuestro cuerpo. Yo he probado estos cigarrillos cuando tengo crisis de ansiedad o tengo insomnio y no puedo dormir. Me fumo esta maravilla que solo tiene hierbas, yo fumo uno que se llama Relax, que tiene manzanilla, pasiflora y de verdad uno siente como si se estuviera tomando una infusioncita de té, siente el poder de las matas, no te da ningún tipo de efecto más que una simple relajación, estar tranquilo. Como cuando te tomas una infusión de manzanilla y de pasiflora y te ayuda un poquito a dormir, a descansar, a liberar un poquito la mente. Yo creo que para una sesión de meditación estos cigarritos son maravillosos, están al alcance de nuestro bolsillo. Me parece una estrategia maravillosa, una forma muy buena para quienes quieren dejar de fumar o quienes tienen crisis de ansiedad, de estrés, etc. Tienes tres tipos de cigarritos, hay para tres estados, cuéntales a nuestros cibernautas y a nosotros y a nuestros televidentes, cuáles son esos tres tipos y qué contienen. Ok, bueno, como Grecia lo decía, tenemos tres mezclas diferentes y cada una promete un estado corporal y mental diferente. Tenemos en el momento uno que se llama Good Day, que lo que trata es de estimular la mente y el cuerpo para que esté activo, para que esté enfocado, para que esté ágil. Las plantas que componen esta mezcla son la albahaca, las hojas de frambuesa y el té verde. El té verde nos aporta energía. Las hojas de frambuesa tienen un tema muy especial para los consumidores de tabaco tradicional, de cigarrillo tradicional, disculpen, que es que las hojas de frambuesa son súper depurativas y ayudan mucho a eliminar las reservas de nicotina que hay en el organismo, generadas por el licor y también por la nicotina. Entonces, esta mezcla es súper recomendadísima para las personas que crean que tienen esta adicción y que necesiten una mano con eso. Otra de nuestras mezclas es la Relats, la que ha aprobado aquí nuestra presentadora. Para relajarse. Claro, claro, claro. Y la idea es exactamente eso. Que yo me estreso mucho, entonces yo me pumo un cigarrito de manzanilla y ya estoy lista para dormir, para descansar, para despejar la mente. Claro, claro que sí. Y la idea es eso, que por medio de los nombres se transmitiera, digamos, de una manera rápida y efectiva, asertiva, el mensaje y lo que quería estimular cada mezcla. Entonces, el Relats es exactamente para eso. El Relats está compuesto de manzanilla, pasiflora y oro sus, por lo cual estimula mucho el sistema nervioso central. Nos ayuda, digamos, a estimular estados de relajación, nos ayuda, digamos, con alteraciones en el sistema nervioso, tales como lo son la ansiedad, la depresión, el cambio de estado de ánimo muy fuerte. Y también nos ayuda con el insomnio. Es muy, digamos, ayuda a las personas con alteraciones nerviosas o a personas que quieran propiciar estados de relajación. Y también, como les decía, tenemos otra presentación, que es esta. Es un tarrito de mezcla lista, son 15 gramos. Entonces, ¿qué pasa? Esta mezcla es súper buena para uno, digamos, hacer un incienso antes de empezar una rutina de meditación o de yoga o de alguna de esas actividades. Que el frasquito es, como decir, una reserva de hierbas de lo mismo que contienen los cigarrillos. Sí, exacto. Para que el cliente lo arme. Claro, claro. Como decía Grecia, o sea, no es solamente, digamos, quisimos hacer una propuesta, o la propuesta es muy enfocada a ayudar a las personas que consumen cigarrillo tradicional, darles una alternativa porque realmente en el mercado es muy difícil encontrar y muy difícil abastecer la demanda. Entonces, por eso se les brinda eso. Sin embargo, se vende esta mezcla lista con el fin de que las personas puedan comprobar la transmutación de las mezclas para que se hagan sus infusiones, para que se hagan sus inciensos, o las personas que consumen cannabis pueden combinarlo con la cannabis y estimular otros efectos y también graduar más el consumo de la cannabis si la persona sí lo siente y lo requiere en su momento. Entonces, de eso se trata, pues, también. Es maravilloso. Uno escucha esto y de una le dan ganas de comprarse o la de Good Day para empezar el día súper bien activos con el poder de la madre tierra o de terminar la noche con este relax y descansar, ponerse a meditar, ponerse a leer. Para dormir como un bebé. Y despejar un poquito la mente. No, no, además nosotros los periodistas lo pasamos con la cabeza a toda madre. Acá tenemos en el canal 2 un periodista que la da toda y que como él y todos los que estamos en este equipo necesitamos de pronto una ayuda de la madre tierra, ¿no? Bueno, vamos a empezar una actividad. Así que la gente que está conectada con nosotros a esta hora, por favor escríbanos a nuestro número de teléfono que está aquí, ahorita aparece en pantalla. La primera persona en decirnos tres de las plantas que contienen de estos cigarritos, que creen que contienen esos cigarritos y que al mismo tiempo estén siguiendo ya en Instagram a arrobalacigarra, se va a llevar un regalito que Daniela va a decir cuál es. Claro que sí. El día de hoy pues vamos a, esperemos que se lo pueda ganar una persona que de pronto no haya tenido contacto con las plantas, de esta manera y lo que vamos a hacer es regalarle una cajetilla de cada una de nuestras mezclas y una... O sea, tres cajetillas y una... ¿Cómo se llama el de vidrio? Sí, un tarrito de mezcla lista. Eso. Un frasco de mezcla lista para que pruebe también la mutabilidad de las mezclas. Cuatro productos de la cigarra para que ustedes entren a participar ya. Ya, en este momento. Entonces la primera persona que nos escribió a esta línea que aparece en pantalla y que ya está siguiendo a la cigarra y también tiene que seguir Guía al Magazine y Canal 2, por favor. O sea, esto es un regalo para un ultra fan de la familia Canal 2, de este programa Guía al Magazine en Instagram y ahora de esta emprendedora maravillosa, síganla ya mismo. Entonces la primera persona que nos escriba, le vamos a pasar el contacto de ella para que se lleve estas tres cajetillas y pruebe los tres efectos maravillosos de la madre tierra y el frasquito para que se haga una infusión, comparta con la abuelita. De pronto, si la persona no es fumadora de cigarrillo, la que gane, podemos cambiarlo por un tarrito de mezcla de cada uno, ¿vale? Para los que no son fumadores, entonces ya el tarrito de mezcla para que haga su tecito normal, pero igual pueda disfrutar. El premio también es mutable aquí. Se cambia y se transforma. Eso, se transforma. Bueno, con eso nos vamos. Entonces esperamos a nuestro ganador, se comunique con nosotros para que se lleve este premio a nuestra emprendedora de hoy. Como hoy, siempre en nuestros programas vamos a estar resaltados nuestros emprendedores. Daniela Salazar, gracias por haber estado con nosotros, una emprendedora caleña que hace esta maravilla. Lo va y lo deja al domicilio de tu casa, así que sigan La Cigarra y si necesitan este producto, no duden en escribir en Instagram de La Cigarra. Déjale un saludito a nuestros televidentes para que entonces ya finalicemos la entrevista contigo el día de hoy. Bueno, claro que sí. A todos nuestros televidentes, pues muchas gracias por estar conectado, por estar acompañándonos y por estar siempre apoyando a los emprendimientos y a estas iniciativas locales. Realmente estamos en tiempos de unión y esa es la invitación de La Cigarra a que nos integremos como personas e integremos saberes y sabiduría ancestral que está al alcance de todos, pero que por temas de información pues no ha podido llegar, pero aquí estamos con muchísimo gusto para expandir toda la información y todo el poder de las plantas aromáticas y medicinales y de la medicina ancestral. Gracias bella Daniela por haber estado aquí, un abrazo para ti, entonces escríbanos y ya les vamos a entregar su premio, bueno los contactamos con ella para que ella personalmente les entregue este premio el día de hoy aquí en Guía, el magazine de nuestra gente y vamos a seguir con más porque les traemos muchas sorpresas, a ti te gusta la tecnología querida Daniela. Claro que sí, estamos en la era. Entonces te pido que te quedes a la siguiente sección porque se viene una sección tecnológica con nuestro queridísimo Dan, información de tecnología que nunca falta aquí en Guía, el magazine.